se sintetizó en esta asamblea provincial en donde 18.222 compañeros entendieron que la mejor estrategia era aceptar la propuesta paritaria pero con condiciones, aceptar la propuesta paritaria en disconformidad, aceptar la propuesta paritaria pero seguir peleando, aceptar la propuesta paritaria pero denunciar que el gobierno de la provincia amenazó a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación y hubo 14.774 compañeros que optaron por rechazar la propuesta paritaria y continuar con distintas medidas. Por lo tanto la resolución de la asamblea provincial de la ANSAFE es aceptar la propuesta paritaria en disconformidad, ANSAFE va a continuar en estado de asamblea y de movilización permanente, vamos a llevar adelante distintas acciones, no solamente para visibilizar los reclamos de la ANSAFE sino para exigir lo que nosotros entendemos que esta propuesta debía mejorar. Una propuesta que mejoró las condiciones de trabajo, que dio cuenta del debate que dimos en las mesas paritarias técnicas, que mejoró la calidad del salario porque hemos logrado el blanqueo de sumas no remunerativas sino bonificables, pero que indudablemente se queda corto en la cantidad. Nosotros vamos a seguir llevando adelante distintas acciones y así lo establece la resolución de nuestra asamblea provincial, vamos a llevar adelante distintas acciones para seguir exigiendo lo que nosotros creemos que es justo, que es posible y que es necesario. Es necesario mejorar la propuesta salarial y con esta fortaleza nosotros hemos definido, hemos definido aceptar la propuesta. ¿Por qué la vamos a aceptar? Porque queremos salir en unidad, porque queremos salir sin perder un solo peso, porque queremos fortalecer el sindicato. ¿Para qué queremos fortalecer el sindicato? Para todas las peleas que vienen, porque el primero de diciembre van a encontrar a la ANSAFE fortalecida, la van a encontrar unida como estuvo en todo este plan de lucha y con esa unidad vamos a seguir peleando para mejorar nuestros derechos.